Sentí morirme cuando sucedió Yo llegaba de la escuela y una voz Dijo ten cuidado nena, tu hermanita ya nació y allí empezó Siempre fuiste la primera, la mejor Tú salías con amigos y yo no Admirarte fue mi pena Y llorando lo pasaba en la habitación Para escuchar tu confesión Para ayudarte en el dolor Y por momentos, desde hace un tiempo Para abrazarnos con amor Y más crecemos, más nos padecemos Por siempre hermanas No creas que fue fácil aceptar Tú venías a quitarme mi lugar Y te tuve tantos celos Tuve tanto desconsuelo A esa edad Cuando tú te enamoraste Yo sentí Yo sentí Que ibas a alejarte Ya de mí Y en el fondo Y en el fondo yo esperaba Que ese amor no resultara Que egoísta fui Para escuchar tu confesión Para escuchar tu confesión Con amor Con amor Y más crecemos Más nos parecemos Por siempre hermanas Por siempre hermanas Por siempre hermanas Por siempre hermanas Vイущая a